Hay solo algo que deseo para esta navidad No me importan los regalos, mejor cuida nuestro hogar Ven, cuidemos el planeta, que hay mucho por rescatar Utiliza tu conciencia Con amor podemos cambiar No hay algo que deseo, si de shopping vas a estar Utiliza eco bolsas para el plástico evitar No te olvides de tu casa, la energía hay que ahorrar Ventiliza lo que puedas, ten conciencia ambiental No desperdicies el agua, que en los ríos poco hay Utiliza más tu bici, deja el auto en tu hogar Todo hay algo que deseo para esta navidad No me importan los regalos, mejor cuida nuestro hogar Ven, cuidemos el planeta, que hay mucho por rescatar Utiliza tu conciencia Con amor podemos más Todos somos parte de esto Y debemos ayudar Empecemos por nosotros Para el cambio poder lograr Para el cambio poder lograr Laburando gol Aquí llegó tu combo ¡Feliz baile grande!